Bien, buenas tardes. Gracias al primer lugar con su asistencia al nacimiento de un nuevo libro, siempre es algo de la base como nacimiento. Y en el capítulo de agradecimiento, nos olvide agradecerle a la asociación de las culturas, a la diversidad que se termine en esta editorial, cediendole su total, en esta ocasión se ha quedado pequeño. ¿Me dicen que no se oye? No, no, no. Le reiteramos nuestro agradecimiento a la cultura por cedernos el local, ya es la cuarta vez que lo hace para la comisión de editorial. Por supuesto ustedes, repito, por arroparles, y sobre todo arropar a la autora en este día tan sellado. Decía Begoña Curiel, hace unos días en Facebook, que esto que presentamos hoy es un sueño cumplido. Y es verdad, y también es verdad que para un editor como nosotros, una editorial pequeñita todavía, con algo más en medio de historia, lo más gratificante es contribuir a ver cumplidos los sueños de gente como Begoña. Fundamentalmente y especialmente de gente como Begoña, una compañera de oficio durante muchos años, a la que conocí pocos días después de que llegara al campo de libertad procedente de la otra punta del país. Así que, gracias Begoña por confiar en la editorial Imagenta para este magnífico libro. Espero que sea un éxito. Y gracias también al colaborador de la autora, en este caso, al autor de la portada, a Pablo, porque la verdad es que a este magnífico trabajo, que engrandece todavía más el continente de esta recopilación. Nada más, mi visión aquí es romper el hielo, hacerle una introducción. Y voy a darle paso entonces a Paco Mena, que se puede ganar de presentar a la autora y a Pablo por mi. Buenos días a todos y a todas. La verdad que es un placer estar hoy aquí, como decía el de Fonso, agradecer a la cultura que esté apostando por la cultura algecideña y por las personas del campo de libertad que quieren realizar actividades culturales. También quiero darle la gracia, como no puede ser de otra manera, Imagenta, una pequeña editorial que apuesta por escritores de la ley y que hace una apuesta decidida por estos escritores. Sobre todo, con libros dedicados a niños, ¿no? A menores. En unos tiempos donde diariamente hablamos nada más de la prima de riesgo, del IVA, del paro, de la exclusión social, me parece una magnífica noticia que estemos hablando hoy de un libro, un libro de cuentos, dedicado no solamente para los niños, para los padres. Porque yo creo que los recuerdos más importantes que tenemos todos de nuestra niñez es cuando nuestros padres, nuestros padres, nuestra madre, nos leía un libro, ¿no? Yo creo que eso es lo que recordamos con muchísimo cariño, ¿no? Lo que tenemos ya que dar, los libros tradicionales, los cuentos tradicionales, no obstante, con estos cuentos que hoy nos trae aquí la compañera o la amiga Begoña, pues la verdad que es muy bonito. Begoña, Julián, Enrique, ¿no? Llega a Algeciras con 23 añitos, muy jovencita. Además, coge un tren desde Bilbao y se viene hasta Málaga y allí coge el autobús, el portillo, y en vez de coger el tramo corto del portillo, coge el largo. Por lo tanto, pasaba por todos los pueblos que había en la costa. Tal vez no me echabais como cinco horas llegar desde Bilbao a Campo Ibrartal, porque entonces no teníamos una autovía, teníamos pardo de una autovía, pero pasaba por Marbella, por Estepona, por Fogirola, para la costa. A las diez horas del tren y de Bilbao a la costa. Efectivamente. Además, casualidades de la vida, quien la espera cuando llega a Algeciras es Fernando Silva, compañero señor de profesión, señor jefe de ella, y viene aquí a hacer unas prácticas por 15 días, nada más, ¿no? Esas prácticas las viene a hacer en la cadena SER, en la cadena SER cuesta algunos años, y de allí pasa a Canal Sur, porque actualmente es redactora de Canal Sur. Lo que más echa de menos es a su familia. Ella echa mucho de menos a su familia, a sus padres, que están hoy por aquí, a sus hermanos, que también han venido a acompañarla, pero realmente ella echa mucho de menos a su familia. Por lo tanto, es una mujer, lógicamente, muy unida a su familia, como no puede ser de otra manera, ¿no? La familia ha venido hoy, ¿no? Están por aquí, como decía, desde Valladolid, desde Madrid y de Alicante, ¿no? Ella tiene, bueno, pues no voy a decir la edad, porque está feo hablar de la edad de las mujeres. Ella tiene 43 años y es una enamorada de la naturaleza, le gusta hacer tai chi, y también le gustan las redes sociales. No todas las redes sociales, porque dentro de las redes sociales hay cuestiones o cosas muy bonitas que ver, pero otras no tanto. Por lo tanto, a ella le gustan las redes sociales. Y sobre todo, presume de tener muy buenos amigos, como estoy viendo hoy aquí, porque hoy la están arropando no solamente sus amigos de profesión, sino sus amigos de su vida privada, además de su familia, por lo tanto yo creo que es muy importante, a la vista está. Además, los amigos han venido acompañados por toda la prole, con lo cual nos encanta de ver tantos niños aquí, para que la autora ahora después os pueda firmar y dedicar los libros. Caco en un mar de cuentos. ¿Quién es Caco, Becoña? Es un Paco, la verdad es que llevo más días hablando de un Paco que en toda mi vida. Es un Paco al que puse ese nombre y, bueno, me llamó la atención, pues para encabezar un poco el título, pero bueno, siempre insisto en que son historias independientes, son diez relatos y no tienen que ver uno con el otro. Pero, bueno, tiene otros nombres que ahora les contaré, sí. Muy bien. Ella dice que aprendió a amar los libros gracias a su padre y que gracias a su hija Irene, que es la musa de todos los cuentos que ha escrito. Por lo tanto, aprendió de su padre y a su hija, lógicamente, en la musa de los libros. El prólogo se lo ha escrito también un buen amigo de profesión, de ella, que es José Manuel Serrano, el cual, pues también dice algunas cuestiones que a mí me parecen muy bonitas, ¿no? Dice que es capaz de detectar a un farsante muy rápidamente. Y eso es verdad. Bueno, casi siempre. Yo que tengo la suerte de compartir con ella cuestiones laborales, porque son muchas las veces que hemos coincidido y que por su profesión y mis actividades relacionadas con el mundo de las drogas independientes y con los menores. Y sé que es verdad lo que dice José Manuel Serrano, que es capaz de detectar rápidamente a un defraudador, ¿no? Bien. El libro... ¿Qué más que sigue la tienda? El libro, pues, tiene diez cuentos. El primero, el que le da nombre al libro, Caco en un mar de cuentos, que como ella bien decía, es un pato que vive con las toallas. Pero hay otros cuentos muy bonitos que me han llamado muchísimo la atención porque me dan recuerdos de mi niñez, ¿no? Sobre todo, bueno, pues, como cualquier persona. Los huevos de Isabela. ¿Quién es Isabela? Isabela es una gallina que, bueno, aunque no sea la mascota habitual, pues, para una niña lo es y, bueno, es el animal que más adora y, bueno, es el objeto de deseo de muchos porque resulta que pone unos huevos muy particulares. Y ya no leo más como a ella. Hay también un cuento que también me ha gustado muchísimo, ¿no? Que se llama Los árboles que se querían. El amor de los árboles tiernísimo, el amor de los árboles y la tristeza de no poder estar juntos. Y también me ha gustado muchísimo. Begoña, ¿qué le hace a una persona escribir cuentos? Pues, no hace falta nada. Yo creo que cualquiera los podría escribir. Todos hemos sido niños. O sea que simplemente no olvidarse de cuando uno era niño. Porque tendemos mucho a olvidarnos, no lo pide la sociedad. No podemos hacer... Yo siempre le digo tonterías. A mí me decían mucho que no hagas tonterías. No puedo evitar hacerlas, aunque tenga 43 años. A mí no me duele decir la que tengo. Y entonces, para mí es un poco inevitable. No es que lo haga con gusto, es que siempre me ha salido. Porque al leerlos, siempre me ha dado mucha envidia las personas que podían escribirlos. Y ha sido un intento. No sé si podrá ser posible que guste. Pero bueno, yo he disfrutado mucho haciéndolo. Luego también tiene dos cuentos que también son muy bonitos. Que son el cuento de la niña de la oreja grande y el baño de la cara atrás. Sobre todo porque aquellos niños que son diferentes, la sociedad realmente es muy cruel y no acepta esas diferencias. Pero precisamente la grandeza que tienen está en esa diferencia. Que son diferentes y esa diferencia lo que le hace es ver la vida de otra manera. Por ejemplo, como el niño que tiene la cara atrás, que como nadie miramos para atrás, él podía percibir las cosas de otra manera. Sí, claro, yo quiero explicar un poquito de qué valores y demás. Pero bueno, Paco, como no le gusta hablar, como a mí, pues hablamos de sentimientos, sentimientos de discriminación, que sea muy extendido, aunque todos digamos que no, que somos muy tolerantes y demás. Pero creo que hay un gran grado de cinismo en nuestra sociedad. Y bueno, aunque a todos nos pueda parecer que no tiene importancia. Bueno, pues un niño tiene estatura, es más bajo, más grueso, más no sé qué. Pero en el fondo ahí seguimos mirando de repilón a quién es diferente. Y yo estas cosas no acabo de entenderlo. Yo es que no... Sí, desde luego, noto la diferencia, pero eso no implica nada negativo. Y en esta sociedad se detecta más lo negativo que lo positivo. Yo no acabo de entenderlo, pero es así. Bueno, por último, y ahora ya le dejo la palabra definitivamente a ella, tiene también otro muy bonito, que es chocolate blanco, que es una palabra de un caballo, con una sensibilidad enorme, ¿no? Y luego en la cabaña. ¿Quién no ha tenido de niño una cabaña? Yo no sé si los niños de hoy en día tienen cabaña, pero creo que la gente de nuestra generación, la ilusión más grande que tenía era tener una cabaña en un árbol. Y además, cuando nos íbamos del árbol y llegábamos al otro día, resulta que se habían apropiado en nuestra cabaña. Los niños de enfrente y estábamos todo el día, bueno, pues viviendo en la cabaña, allí soñábamos, allí teníamos ilusiones. Por lo tanto, rememora aquello que de niñez, pues todo, lógicamente, hemos querido y yo creo que recordamos con muchísimo cariño. Ahora le voy a pasar definitivamente a ella la palabra para que ella nos cuente lo que considere oportuno por respecto a su libro y los sentimientos que ha tenido cuando ha decidido descubrirlo. Bueno, pues, tengo que decir lo clásico, pero es absolutamente real. Tengo que daros las gracias. Estoy completamente abrumada de veros aquí. Estoy muy emocionada, ya sé que suena muy típico, pero es así, insisto. Para mí ha sido una gran sorpresa habrá notado todo el cariño que a lo largo de estos días he ido percibiendo por parte de personas que sabes que te quieren, pero me ha sorprendido igualmente. Así que bienvenidos a todos, muchas gracias. Y aunque suene un poquito largo esto del capítulo de agradecimientos, ahora entiendo a las personas que dan las ruedas de prensa y empiezan con los agradecimientos, que a mí me aburren soberanamente, pero es que es así. Así que lo siento que voy a cometer el mismo error. Lógicamente, Ildefonso, decía Ildefonso que gracias por haber confiado yo en su editorial, es a la inversa. Gracias, Ildefonso, por haber confiado en mí. Además, ha sido, fue algo muy rápido, muy rápido. Yo me esperaba que estas cosas dejaba su borrador y lo leían, lo releían, lo miraban por todas partes y fue todo muy rápido. Sí, sí, claro, estupendo. Y yo le dije, ah, ya está, de verdad, o sea, es que fue así. Ah, leyó uno, qué detalle. No, pero quiero decir que me sorprendió muchísimo porque, claro, aunque estemos hablando de pequeñas firmas, de autoras inexistentes que no tenemos nombre, a mí me da un poco igual los tamaños de grandes o pequeños y no las intenciones. Entonces, tengo que agradecer profundamente de qué manera aceptó lo que le entregaba, además, con un borrador, con una presentación pésima, ¿verdad? que son esas cosas que no hay que hacer, por la imagen viste mucho, pero bueno, yo, inocentemente, porque lo soy, a pesar de los años, se lo di tal cual lo tenía y como lo sentía. Agradecimiento, por supuesto, a Paco, cuando decía que yo, en fin, soy capaz de detectar un defraudador, es mentira, si no, de otra manera, me luciría el pelo, pero, si él está aquí, pues precisamente, él es un ejemplo de ese no defraudador, por lo menos, a mí no me ha defraudado y estoy convencida de que así va a ser y siendo. Para mí, aparte de su relación con respecto, al tema laboral, siempre es una persona que me ha atraído mucho por su calidad humana, me gustan las causas a las que se dedica, todo lo social, siempre está dispuesto, siempre tiene tiempo, siempre tiene buena cara, una sonrisa, a mí me deja pasmada. Entonces, como me da mucha envidia ese tipo de personas, bueno, para mí es un auténtico honor que esté aquí a la tuya. Bueno, aunque ya, él me ha ayudado a hablar del libro y por no repetirme, quisiera eso, insistir en el tema que son historias independientes porque, claro, al llamarse Caco en un mar de cuentos, la gente piensa que son aventuras de un pato. No, Caco es el nombre del primer cuento y luego cada uno tiene su protagonista. ¿Vale? Luego otra cosa en la que quería incidir es el tema de los destinatarios. Claro, hablamos de un libro de cuentos y siempre pensamos, igual podemos pensar que es para niños de todas las edades, pero sí que es cierto que no vale para todos los niños. ¿Por qué? Porque hay algunas historias que pueden resultar complicadas para niños que, bueno, tienen una edad bastante más corta y que igual espera leer una historia con un final completamente feliz. Desde luego mi intención no es contarles dramas, pero sí que hay algunos momentos en los que puede ser un poco duro si el niño no tiene la edad adecuada. Por eso, la solución, una solución muy fácil pero que luego no se aplica, es que los padres estén con el niño o un adulto esté acompañándole en esta lectura. Vamos, tampoco os asustéis, parece que va a ser esto. Algo tremendo. Pero a mí siempre me ha gustado acompañar a Ben Jairén en la lectura de sus cuentos, primero porque los disfruto y segundo porque me gusta estar allí por si tiene alguna duda. Para nosotros todo está muy claro, claro, es un mundo de niños y eso es muy facilón, pero los niños no entienden la mitad de las cosas de las que les hablamos. Entonces, eso, yo recomiendo que estéis con ellos y de paso si lo disfrutáis pues ya sería estupeño. en cuanto al contenido de los cuentos se habla de valores universales, cosas sencillas como sencillas y muy complicadas. la libertad, el tema de la discriminación que hablábamos, el tema de los padres que no entienden a los niños porque ellos son muy mayores, estamos todos muy estresados, muy ocupados, hay muchos problemas, claro, pero los niños no saben de eso, es lógico, están en su derecho, pero se nos olvida diario porque estamos muy cansados. y yo siempre reivindico unos padres al 100% cuando llegan a casa, todos tenemos que sacar fuerza de donde no la tenemos pero es indispensable porque ellos no tienen la culpa de lo que nos pasa a los adultos. Es muy difícil hablar de moralejas porque claro, una no es nadie para igual al niño decirle lo que está bien o lo que está mal en el mundo, todo esto es muy relativo pero se trata lógicamente de encontrarle una moraleja e insisto, si los niños no lo comprenden pues ahí están los padres. Me ocurrió una cosa muy graciosa hablando de entender o no entender, hay un cuento que se llama Alma de Duende que se lo di a leer a una de las niñas que ha ilustrado este cuento que este es otro apartado que luego voy a tocar y que claro, es el típico final un poco de libre elección claro, a los niños eso no les vale o es blanco o es negro es normal. Entonces me llamó muy enfadada se llama África no está aquí es de Madrid tiene siete años y entonces estaba muy enfadada su madre me llamó y me dijo África que quiere hablar contigo y te quiere decir una cosa me echó una bronca tremenda la niña con toda la razón porque decía que el cuento no estaba acabado que para qué le daba aquello es un cuento sin final claro, como es un final de libre elección yo a una niña no le puedo hablar con esos términos entonces le tuve que buscar otro cuento porque no lo entendía digamos entonces por eso digo que ellos hay que facilitarles la comprensión de las cosas independientemente de que el cuento sea fácil el tema del amor el tema de los árboles a mí es un cuento que me gusta mucho es muy sencillo es un sentimiento que se puede dar entre animales personas cosas en este caso quienes se quieren son árboles pero da igual los árboles podemos ser cualquiera vuelvo de nuevo al capítulo agradecimientos siento ser tan pesada pero tengo que hablar de José Manuel Serrano mi prologuista que queda súper guay eso de prologuista porque para mí siempre ha sido un compañero de profesión así le conocí hace muchos años y bueno ha resultado que para cuando se convirtió en un prologuista yo en todo ese proceso he descubierto a un gran amigo no lo digo porque esté delante se lo he dicho y se lo repetiré hasta la saciedad no me canso de darle las gracias porque aparte de ser un emprendedor que se ha embarcado una aventura preciosa y lo siento voy a hacer publicidad la librería Paco Peco es la única librería de literatura infantil en Auxiciras o sea de manera específica se dedica a literatura infantil y bueno me parecía un negocio súper arriesgado porque entendemos la literatura la lectura en general como un artículo de lujo y no voy a decir que se puede comparar con un artículo de primera necesidad pero creo que está muy devaluado ya sé que vivimos tiempos de crisis y demás y las cosas cuestan lo que cuestan pero vamos creo que teniendo niños es una pena que no podamos ver un libro como algo necesario al menos para un niño no para un adulto así que vamos yo le admiro profundamente por esa valentía en el proyecto que ha aprendido junto con Yolanda Olivares son compañeros además periodistas trabajen o no en ello y entonces a lo que voy escribió el prólogo pero aunque ya le conocía ha resultado ser insisto un gran amigo me ha aconsejado me ha escuchado mis lamentos yo no sé José Manuel si esto yo voy a saber me da mucha vergüenza ¿cómo? ¿perdón? ¿qué? un momento es que es Antonio ¿eh? hay tres botellas eso es lo que pasa cuando hay un, dos, tres para beber es lo que tiene yo luego te doy un poco de agua ¿vale Antonio? ve haciendo unas llamaditas anda ah, vale, vale luego hablamos entonces eso gracias José Manuel te lo repetiré porque él ha sido además el que me ha animado mucho entre otras personas a que esto salga adelante eh bueno mi familia no quiero hablar mucho de ello porque me emociono estar aquí mis padres Gabriel y María Ángeles han venido de Peñajiel de Valladolid mi hermana María Ángeles también de esta provincia de otra localidad Laguna de Duero mi hermana Clary de Alicante y mi hermano Gaby Gabriel pero es Gaby con todos sus hijos respectivos y demás yo siempre digo y lo digo sin ningún ánimo despectivo es algo muy coloquial entre nosotros nos hemos venido toda la familia a plan Montoya porque somos muy Montoya si a esto le sumamos la familia de mi pareja de Manolo Solís pues ya vamos es completo completísimo ellos viven aquí mi familia vive fuera nada puede sustituir a nada pero desde luego las dos ramas son indispensables entre otras cosas porque si no no podría haber salido Irene que es mi hija en cuanto a amigos le decía Paco se lo comentaba que si hay algo de lo que puedo alardear en esta vida es de tener muy buenos amigos pero no conocidos amigos de los que yo digo amigos amigos de verdad como todos los que estáis aquí y otros tantos que no han podido venir y otros que han dicho que no podían venir y sé que están aquí conmigo aunque suene como muy metafísico pero es que es así lo siento igualmente bueno Pablo el ilustrador verdad como decíamos el ilustrador no sé si habéis visto la portada yo no me canso de repetírselo a mí me encanta pero todavía no se lo cree Pablo es un chaval estupendo que todavía no sabe lo que vale en cuanto y Lefonso me comentó lo del libro se podría haber encargado una no pero yo inmediatamente pues pensé en él porque le conozco sé cómo hace las cosas es muy perfeccionista tanto que a veces consigue no sacar lo que tiene yo le invito a que lo haga porque la vergüenza que a mí también me da mucha vergüenza que no lo parezca estar donde estoy y hoy para mí todo esto es un reto personal te invito a que tú lo hagas ahora voy a decir aquello de nene tú vales mucho pero es que es así estamos hartos de decírselo en la familia pero bueno a ver si con esto ya pues te enteras estaba muy preocupado porque no iba a salir perfecto y la perfección no existe no existe solo existe la belleza y tu portada es muy bella es muy hermosa es muy bonita como tú bueno y ya porque me voy a poner de un melo dramático tremendo quiero no agradecérselo Manolo Solís mi pareja está conmigo con caco sin caco desde antes y entonces eso que se dice que es mi compañero en la vida es así de literal es mi pareja y yo no tengo mucho más que decir yo sin él no sería lo que soy le había prometido que no pero este de verdad no puedo evitar decirlo y ya cierro por lo más la brinda Irene Solís Curiel con el abrigo de su padre y de su madre no digo nada porque si él es estupendo yo no sé lo que soy pero ella es estupenda o sea cuando digo es la musa de mis cuentos es así es la musa de mis cuentos y cualquier cosa que haga mi vida ella siempre me dice cuando me regañas es que creo que no me quieres sí, sí me lo dice mucho es verdad los niños son así es que es así totalmente trataste a veces supongo a ese chantaje con todos los padres y entonces pues lo mismo que le digo a Pablo que es maravilloso pues le digo a ti delante toda esta gente lo mismo que se lo digo a Manolo pues quiero mucho más más que a mi vida y ya bueno lo joder me estoy poniendo pesadís tenía miedo digo me voy a bloquear y no voy a hablar y me hago por la vena contraria que está de atrás bueno el tema aparte de los textos van acompañados algunos cuentos de dibujitos esta idea fue de Inefonso cuando yo le llevé el borrador todo potroso tenía unos dibujitos de Irene porque los cuentos siempre estaban por casa por cajón ah pues mira he encontrado un cuento y tal entonces Irene pues los pintaba los dibujaba entonces cuando yo se lo entregué así tal cual según venía de casa se lo llevé y le hizo mucha gracia anda pues mira este dibujo pues mira pues es de mi hija o sea pues lo podían ilustrar niños digo a mi me parece una idea estupenda ¿verdad? como tampoco en fin tenemos esa categoría tan maravillosa de ilustradores y tal en fin estamos en lo que estamos pues lógicamente ¿en qué niños pensé? pues niños y amigos lo más fácil y además lo más efectivo muchos padres me decían es que mi hijo o mi hija es que dibuja fatal y digo pero si es que no importa es un cuento para niños ¿qué más da como dibujen? ¿qué más que lo han dibujado ellos? después de haber leído cada uno y a libre interpretación unos han salido estupendos otros no tan estupendos pero son de ellos me da exactamente igual no puedo haceros un regalo porque tendría a todos los que lo han ilustrado porque es muy grande el regalo no cabría aquí no sé cómo haceros un regalo solo quiero que vengáis y que os den un aplauso uno por uno os vais a dar ¿vale? entonces esto como los Oscar pero en cutre ¿eh? por me gusta la playa me gusta la playa el famoso pato tenemos a Pablo y Jaime Guerrero Pérez un saludo bueno no he hablado de ti Irene mi hija mi hija seguimos por el cuento en la cabaña Naima y Galia Rodríguez y Jaime Guerrero Pérez bueno voy a volver a hablar de Irene otra vez porque es que también ha colaborado en otro cuento pero junto con su prima Nerea Chafer Julié mira que me sé el nombre de los cuentos pero el que me olvido bueno con chocolate blanco Irene dice que es su mejor amiga no sé si es la mejor pero ella dice que lo es con lo cual los niños siempre tienen razón ¿eh? se lo hace porque me agacho Aitana Álvarez Chermán Mar y Palma Serrano Manzanares por favor por alma de duende Jaime Rodríguez Robles por los huevos de Isabela un muro Y luego dos niños que no están aquí, que son niños de amigas mías de Bilbao, les damos el aplauso, por los árboles que se querían, África Muñoz Santa María. Es por el niño de la cara atrás, Markel Basterrechea Zavala. Bueno, como vemos se está alargando y yo quiero que el aplauso sea para todos ellos. Han dibujado, vamos, han hecho de este libro lo que es, tiene mucho de niño, de encanto, de ingenuidad, de magia, de espontaneidad y de lo que es bonito en la vida. No sé, es muy simple, pero es que es así. Y quiero deciros que por mucho que yo me hubiera imaginado lo que supondría convertir esto en un libro de papel, nunca me habría imaginado que sería tan emocionante. Estoy muy, muy agradecida de tener los amigos que tengo, las personas conocidas que me han arropado, me han dado mucha energía, yo creo mucho en la energía y es lo que estoy viendo. No puedo parar de deciros gracias, así que corto el rollo y de verdad no tengo palabras, ¿ves? Palabras, para deciros de verdad lo que os quiero. Muchas gracias. 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 Gracias.